¿Qué es la adicción de la psicología? Una de las piezas fundamentales es la de la psicología, así que hoy tengo el placer de encontrarme a conversar, a charlar un buen rato con Natalia Godoy, la psicóloga de Cambios Muy Buenos. Gracias por recibirme. No, antes que nada gracias a ustedes por siempre darnos el espacio para contar un poco lo que hacemos en Cambios Muy Buenos y más que nada para hacer escuchar las voces que tienen esta problemática y así dar lugar a que se puedan buscar intentos de tratamientos posibles para dichas problemáticas. Voces que no son pocas porque está la voz del adicto que es el que nos grita su problema y su necesidad. Hay una familia, hay amigos, hay un círculo social que más grande, más chico, todos siempre tenemos. Hemos acá conversado con el director terapéutico, con Fernando, nos ha contado Sebastián, el director administrativo, su propia historia de vida. Pero yo estaba muy intrigado desde el comienzo de toda esta cobertura de las adicciones en saber cuál es la mirada que la psicología y que la psicóloga del equipo tiene en particular acerca de varios temas. Comenzando por el adicto, que socialmente siempre es o es un loquito o es un descarriado o es alguien que pudiendo tomar tan buenas decisiones tomó malas decisiones. Y no terminamos de verlo como un enfermo. Bien, antes que nada trabajamos de forma interdisciplinaria, por eso también ustedes han entrevistado y charlado con diferentes miembros de nuestro equipo. Porque entendemos que las adicciones no pueden ser vistas al sujeto adicto en sí mismo como aislado de la sociedad o solo. Tiene un entorno que también es el que sufre y el que vive dicha adicción. Y por otra parte pensar a las adicciones como una categoría que tiene causas múltiples. Social, política, económica, subjetiva. En donde como psicóloga no puedo estar aislada a la subjetividad de la época que vivimos hoy en día. ¿Y esto qué quiere decir? Es decir, que la eficacia del discurso capitalista y el modelo de consumismo que manejamos hoy en día nos hace creer y nos invita a gozar cada vez más de los objetos que nos van proponiendo. Crean la necesidad de tener un objeto y a su vez nos ofrecen ese objeto que pierde eficacia prontamente, entonces nos vuelven a relanzar con otro objeto. Es entonces que este discurso capitalista viene a ofrecernos una serie de objetos, siempre con la promesa de poder satisfacernos. Pero en sí mismo lo que hacen es generar lo que llaman algunos psicólogos la soledad generalizada o globalizada. ¿Por qué? Porque estamos, por ejemplo, cada vez más conectados pero más aislados de nuestro propio goce, que es la capacidad de poner límite al placer que el sujeto puede soportar. Es esto, voy a caer en un lugar común, un celular, por ejemplo. Nos están incitando a cambiarlo cada vez más seguido, prácticamente duran seis meses. Los celulares ya deseo uno nuevo que tiene más funciones que el anterior y cuantas más funciones tengo, más dependo de él y menos miro, menos toco, menos percibo lo que me rodea. ¿De esto estamos hablando? Sin duda me parece el ejemplo más claro, como bien decías, los teléfonos celulares o el iPhone, sale el 8, el 8S, el 9. Y nunca obturen en sí mismas nuestra capacidad de sentirnos satisfechos. Es la función que cumple. Pero con la promesa de que van a lanzar otro que sí lo haga, que tampoco lo hace, entonces no importa, vamos a sacar otro. Y se forma un circuito infinito de insatisfacción y de sufrimiento para el sujeto. ¿Y qué pongo yo? Porque yo puedo entender este estímulo de que me quieren hacer depender de un objeto o de un servicio o de lo que fuere. ¿Qué pongo yo? ¿Qué me falta a mí para que yo tenga que caer en esa dependencia? Bueno, eso es lo que muchos autores también proponen a pensar las adicciones con una X, ¿no? Es la función que cada sujeto o objeto de consumo genera en sí mismo. No va a ser lo mismo para vos que determinado objeto cumple una función como para mí completamente otro. Depende de la vivencia o las huellas o las cicatrices o los significantes por lo que ha sido marcado ese sujeto. ¿Y qué es lo que se intenta borrar o taponar ante esa falta? Vos recién, cuando nos encontramos y nos conocimos, me dijiste algo que acabo de grabar y me quedó, acerca de la frustración y las adicciones. Sí. Es un círculo y un circuito que para el adicto en sí mismo adquiere una relevancia importante. Hay un concepto muy importante que se llama farmacón. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene el objeto la función de ser remedio, pero a su vez ser veneno también. ¿Por qué? Porque algo que me causa satisfacción a su vez me causa dolor y sufrimiento, pero no puedo parar de consumirlo. Entonces, por ejemplo, el sujeto adicto ante la falta del toxicómano o del alcohol o de las drogas o de lo que sea, intenta consumir nuevamente para olvidarse de ese sufrimiento. Y es una frustración dolorosa. Constante, que se va renovando, ¿no es cierto?, a sí misma. Sin duda. ¿Cómo llega una persona que está sufriendo una adicción y que tomó la decisión, que no es poco y que debe ser subir el Everest, tomar la decisión de venir a este lugar? ¿Cómo lo notás al momento en el que llega? ¿Cuál es su estado? Todo, físico, anímico, espiritual. Bien. El estado del adicto en sí mismo que llega a cambios muy buenos va a depender del momento y del contexto. Generalmente los pacientes que vienen en busca de tratamiento son traídos por terceras personas porque no dan cuenta en sí mismo de su problema o su enfermedad. Aquellas personas que llegan con un pedido de tratamiento son los que generalmente llegan con una demanda de urgencia. Hay algo que se trastocó o que dejó de funcionar en el objeto de consumo que ya no está haciendo efecto. Muchas veces se ven ante la muerte o ante alguna situación límite que los hace pensar en la muerte. Llegan de forma distinta dependiendo del caso y esto se va a ir evaluando con el equipo de qué tratamiento se va a ofrecer. Porque nosotros no contamos con internación momentáneamente, pero sí con hospital de día, donde están todo el día insertos aquí, o ambulatorio. Dependiendo del contexto, como decía inicialmente, se va a evaluar qué tratamiento es mejor para ese sujeto. Mencionaste la muerte recién. Es una idea muy presente, ¿no es cierto? Muy recurrente. Yo creo, a ver, como seres humanos, la muerte de alguna manera y su idea nos va acompañando. Pero, ¿puede ser que en el caso de las personas que sufren una adicción estén mucho más presentes, más en primer plano esa idea? Sí, y además la muerte angustia y angustia a todos por igual, digamos. El tema es con qué herramientas contamos para poder afrontar a esa idea de muerte. En el caso de los pacientes adictos, lo viven cotidianamente. Son pasajes al acto o situaciones que lo van llevando al acto, donde se ven enfrentados a la muerte. Entonces, a su vez, nosotros ofrecemos justamente un espacio, una pausa entre el impulso en sí mismo de querer consumir y el acto. Para crear herramientas un poco menos sufrientes para ese sujeto, para poder brindarle más que nada sostén y ayuda en un momento de crisis. Ese espacio que hay entre el impulso de consumir y el momento en el que se concreta ese consumo, muchos años atrás se combatía de manera casi carcelaria. Se los encerraba, se los sometía a, a veces hasta cierto tipo de vejámenes, digamos. Todo eso, por suerte, evolucionó y el trabajo interdisciplinario fue creando nuevas ideas acerca de cómo abordar ese momento, ese impas entre el impulso por consumir y el consumo. Y me hablabas de herramientas. ¿Cuáles son esas herramientas? Bueno, nosotros brindamos diferentes momentos. Por ejemplo, mi rol como psicóloga es ofrecer el espacio terapéutico, pero a su vez también coordino grupos donde lo que se hace es buscar circular la palabra entre los pacientes que están aquí y a su vez tienen el coordinador terapéutico, donde se trabajan diferentes cuestiones como la frustración, las recaídas, etc. Entonces cada uno adquiere un rol para poder trabajar de forma interdisciplinaria y brindarle al sujeto la contención y la ayuda que necesita en ese momento en particular. No todos necesitamos lo mismo ni los tiempos de todos son lo mismo. Claro. Cuando ellos ejercen esa palabra, porque se les abre la ventana, la puerta, para generar un espacio y que puedan hacerlo. Y esa palabra habla de ellos, ellos hablan sobre ellos. Y ahí uno, o vos particularmente, podés ver cómo funciona esa cabeza. ¿Cuál es la lógica que hay en la adicción? Bueno, primo, realmente de que el sujeto adicto, etimológicamente, digamos, la palabra adicción quiere decir sin palabra. Entonces es algo que independientemente del caso por caso y el uno por uno, es algo que se repite en la mayoría de los sujetos. No me gusta generalizar, pero en la mayoría. Les cuesta mucho acceder a la palabra. Entonces, en un primer momento es intentar darle un espacio donde la palabra empiece a tomar importancia y puedan escucharse ellos mismos. Escucharse ellos mismos y cuando se ejerce esa palabra en un grupo, ¿ayuda al escuchar a otros? Sin dudas. Las identificaciones con los pares generan muchas veces alivio en los pares. Porque sin dudas el sujeto adicto es un sujeto sufriente. Más allá del consumo y de los tapones que utilice para tapar esto, es un sujeto que se encuentra a merced del sufrimiento. Claro. Entonces el hecho de poder escuchar a los demás también sirve como un alivio. Y le da cierta identidad también al sujeto. Está tan despojado de todo que identificarse con los pares le da cierta identidad. Cuando vos decís que está despojado de todo, ¿estás hablando de un estado de cierta soledad? ¿Podemos decirlo así? Sí, lo que decía inicialmente, la soledad globalizada. Todos estamos solos, pero hay algunas personas que le cuesta un poco más esto. Entonces también lo que intentamos transmitir a nuestros pacientes es una soledad un poco más tolerable, responsable. Aprender a estar consigo mismos para poder relacionarse de otra forma, con personas, con objetos, con tóxicos. En el sentido de que elegir, no consumir. Es una elección. Es una elección. Y en esa soledad, ¿cómo juega la familia? ¿Cómo juegan los amigos? Generalmente el sujeto adicto se ha aislado por voluntad propia de esa persona. Hay algo en el lazo social o con un otro que se rompió. El objeto del consumo lo que viene a hacer es generar esa distancia, digamos, poner freno. Entonces muchas veces vemos en la clínica como los familiares dicen, Hace meses no sé de mi hijo, de mi hermano, no me habla, está enojado. Es algo muy propio de esa patología. Bien. Por lo que veo y por lo que escucho, intentando seguirte en el razonamiento, el objeto de consumo desplaza a los entornos, desplaza a los afectos, desplaza a la familia. Sirven como barrera ante eso que le causó dolor al sujeto en sí mismo. La familia, si bien es la primera institución en regularizar y dar lugar a las leyes y a las normas para que el sujeto después salga a un nivel social, muchas veces no se puede poner límites a esto que el entorno le genera. Yo te quería, sobre eso te quería preguntar porque recién hablábamos acerca de la familia, el entorno, los amigos y muchas veces las personas llegan acá no porque hayan tomado la decisión o no por completo, sino porque los familiares y sus amigos los traen. Entonces, ese entorno, ese círculo, la familia, los amigos, ¿en cuánto colabora durante la recuperación? Pero también, ¿en cuánto fue parte de la problemática que trajo al adicto acá? Bueno, eso es propio de cómo lo tramite cada sujeto y las herramientas que esa familia dio y cómo él interpretó esas herramientas. Como siempre digo, es el caso por caso y el uno por uno, pero las familias acá, a cambios muy buenos, llegan desesperadas y en un intento de hacer lo que sea por salvar algo que no se pudo salvar en su momento. Nosotros no solo ofrecemos el tratamiento a los pacientes, sino también hacemos asesorías y charlas con familiares a fin de entender que esto es un proceso largo, doloroso, donde hay que sostener, acompañar, muchas veces guiar, poner ciertos límites que quizás antes no se pudieron hacer. Y es un trabajo difícil. Para un familiar, poner límite ante ciertas situaciones de un hijo, un hermano, un esposo, cuesta. No es la primera vez en esta conversación que aparece la palabra límites o límite y se ve que son necesarios y que la falta de ellos no es cuestión de los últimos minutos de la adicción. Arranca de mucho tiempo atrás. ¿De qué tipo de límites estamos hablando? Bueno, volviendo a lo hablado inicialmente de la sociedad capitalista y demás, hay una caída de ciertos ideales y de ciertos significantes que vienen a enmarcar a un sujeto en su salida a la sociedad. Estamos en una época donde hay que disfrutar al máximo, vivir al límite, y la familia muchas veces no adquiere los roles que son necesarios para que un sujeto se constituya psíquicamente. Cuando hacemos asesoría a padres, decimos que poner límites muchas veces es cuidarlo de otra forma. Vemos familias, porque también trabajamos con adolescentes, donde los padres no saben decir que no ante ciertas situaciones. Claro. Y cuando no me dicen que no, voy por más. No me satisface, vuelven a no decirme que no y vuelvo a ir por más. ¿Funciona de esta manera? Y se genera un circuito sin fin, porque se van rompiendo límites y cada vez más sufrientes para el sujeto y cada vez más nocivos y cada vez con mayores daños. Entonces vemos que hay objeto, como decía inicialmente, el tóxico en sí mismo o la sustancia, no es donde ponemos el foco y el eje, sino el sujeto que elige esa sustancia que lo hace nocivo. Claro. Natalia, durante el día, acá en Cambios Muy Buenos, ellos tienen una rutina. Hay cosas para hacer, cosas para decir, pero también muchas cosas para hacer. ¿Cómo es desde tu punto de vista ese proceso? Yo lo conozco por Fernando, que nos contó, muchas veces asumen tareas que tienen la responsabilidad de llevar a cabo, de entregarlas. ¿Y cómo funciona ese ejercicio de responsabilidad en el tratamiento de un adicto? ¿Qué les produce? Muchas veces es difícil que se lo lleve a cabo porque vienen tan despojados, como decía, de responsabilidades, de límites y demás, que hacerlos entrar en el circuito de estamos en un tratamiento y tenemos que ser responsables con esto, genera cierto malestar, pero a su vez necesario, porque como siempre decimos en el equipo, esto no es ajeno a la vida misma, o sea, no es que estamos en una burbuja donde venimos, cumplimos un tiempo y nos vamos y ya está todo solucionado, digamos. Hay que cumplir normas, reglas, hacer los cronogramas, las tareas de fin de semana. Necesitan el goce, como decía hoy, inicialmente, ser regulado y es un poco la función que nos toca a nosotros. Ser los reguladores de ese placer sin límites y de hago lo que quiero. Encontrarnos acá adentro con reglas, encontrarnos con regulaciones, tomo las palabras que también vienen de regla, es la contracara de la falta de límites que me encontré afuera. Sin dudas. Y que me puso en la situación en la que me puso. No debe ser un trabajo de fácil aceptación, ¿no es cierto? No, y trabajar con adicciones es trabajar muchas veces con las frustraciones propias, como profesional, como equipo y de la persona en sí misma. Y es un intento de siempre buscar lo mejor para el paciente, pero sabiendo de que no es una clínica en donde vamos a tener, como decía hoy, una receta o un manual para la curación o para la salida o lo que sea. Una verdad revelada. No la hay. No existe. Decir eso sería mentir, digamos. Claro, no existe. Es una clínica de día, no tiene internación. Esto significa que se trabaja mucho con el adicto y trabaja mucho el adicto consigo mismo también durante el día, pero hay un momento en el que tiene que cruzar la puerta. Y detrás de la puerta está el mundo, la calle, la misma familia que tenía hasta el momento que ingresó, sus mismos amigos y también la posibilidad de encontrarse con situaciones complicadas que fueron las que lo terminaron trayendo acá. ¿Cuál es la mirada tuya hacia ese momento en el que se cruza la puerta hasta que mañana lo volvamos a ver? Bueno, ellos están en constante contacto con los coordinadores de grupo y demás, pero como siempre decimos, es buscar hacer una sustitución a la sustancia. O sea, en un primer momento ser necesarios y hacerles entender que somos necesarios para su tratamiento y su posible y pronta recuperación. No nos pasó de tener pacientes que hayan recaído y demás, pero no estamos exentos a que en algún momento suceda. Pero justamente ofrecemos eso, ser una muleta provisoria a ese deseo de consumir. ¿La recaída es parte del presupuesto o es algo que se ve de manera trágica? ¿Recayó o tenemos que volver a empezar? No, personalmente creo que es un paso más a la recuperación. Decir que hay tratamientos geniales y perfectos también sería mentir. Pero sí, la idea es hacerlo entender al sujeto o que él mismo lo entienda y lo descubra, que existe otra salida posible a ese sufrimiento que le parece imposible de tolerar. ¿Vos sabés que cuando vine por primera vez a Cambios Muy Buenos, a hacer la primera entrevista, me fui con algunas cosas cambiadas de lugar, llegué con algunos conceptos que se ve que eran preconceptos o prejuicios y me fui todo roto en ese aspecto. Sobre todo cuando conversé con Sebastián Noguera, me dijo que esto no tenía cura y que él era plenamente consciente de eso y que todos los días disputaba su partido para seguir llevando adelante su recuperación. Y la idea, si vamos a hablar de frustración, puedo contar una mía, la idea, toparme con la idea de que esto no tenía cura, al principio me provocó frustración. ¿Cómo se convive con algo que sabemos que tenemos que estar controlándolo, mirándolo todo el tiempo y que no vamos a poder curarlo? Como decía inicialmente, es ofrecerle al sujeto una instancia en donde él pueda resignificar significantes que le han sido puestos o donde él se identificó para poder elegir sus modalidades de placer y de disfrute de otra forma. Las sustancias existen, van a seguir existiendo, pero que el sujeto deje de elegirlas es lo ideal. ¿Se trabaja entonces en esa decisión? ¿Es diaria? Sin duda. ¿Se ejerce permanentemente? Sin duda. Por eso también nosotros diariamente tenemos los grupos donde hacer circular la palabra y demás. Un autor muy conocido que se llama Jack Alan Miller dice cambiar el dealer de las drogas por el dealer de las palabras. Y es sin duda me parece la definición más exacta de lo que queremos transmitir. Cuando me mencionabas algunas de las cuestiones en las que los grupos trabajan y los integrantes de los grupos trabajan, me mencionaste el cronograma de los fines de semana. Yo sé que es, Fernando me lo ha contado. El cronograma de los fines de semana es elaborar qué tareas voy a hacer durante el fin de semana que no estoy acá. Y cumplirlas. Y cumplirlas. Pequeño detalle. Bien. Contame desde tu visión el sentido. ¿Qué busca esa elaboración del cronograma y ese compromiso posterior? Muchas veces el compromiso es compartido porque lo hacen y lo cumplen y muchas veces no. Para eso necesitamos también el apoyo de la familia porque esto tiene una cuestión de generar responsabilidad y hacerse cargo de las cosas que van a poner y que van a hacer. Por ejemplo, muchas veces vemos que en los cronogramas dicen bañarme cosas básicas de la vida cotidiana que no se cumplen luego. Entonces, nos enteramos a posteriori de que nada de eso que se escribió o se planeó fue realizado. Entonces, volver a pensar cómo ese sujeto puede responsabilizarse de sus actos y de su forma de llevar el tratamiento a cabo. Un poco que si me comprometí a cosas tan básicas y tan pequeñas y no las pude cumplir, ¿cómo voy a sostener mi compromiso con otras? ¿Esa es un poco la visión o la función que cumpliría la elaboración de un cronograma? Sí, sin dudas. Y como decía hace un ratito, ordenar y empezar a regular un poco las actividades que quedan por fuera de las cosas que a mí me hacen bien. Venir a este lugar como adicto a tratarse no debe ser una decisión para nada fácil. Debe implicar asumir unas cuantas cosas. Implica, antes que nada, una pérdida. Pérdida a un escape o a algo que me generaba cierto malestar o sufrimiento y la forma más fácil o más fácil que me surgió fue el objeto de consumo, consumir. Entonces, es un poco empezar a cuestionarse de qué función tiene eso para mí y cómo puedo hacerlo de una forma distinta. Es asumir que ya no me voy a poder escapar, que voy a tener que afrontar sí o sí esto que tengo. Tengo que atravesar. ¿Eso significa? Sin dudas. Contale a quienes nos están mirando, muchos de los cuales deben estar sufriendo una adicción. Algunos tal vez no lo sepan todavía. Otros quizás lo saben y no se lo pueden admitir o no lo pueden admitir hacia el exterior. Otros se lo habrán admitido a sí mismos, todavía no al exterior. Y muchos otros de los que estén presenciando esta conversación no son adictos, pero integran el círculo o la familia de un adicto. Contales por qué hay que venir, recurrir y pedir ayuda en este lugar, en cambios muy buenos. Bueno, nosotros ofrecemos un tratamiento posible al sufrimiento, tanto individual como familiar. Como contaba anteriormente, no solo trabajamos con el adicto, sino que damos charlas y talleres, consultorías a familiares que también están sufriendo, en donde se puede buscar una solución posible. No estamos diciendo que definitiva, ni que va a ser perpetuada en el tiempo, sino que día a día y cotidianamente vamos a buscar las herramientas para poder hacer que el sujeto viva con ese sufrimiento de la mejor forma posible. Desde que te hice la pregunta hasta que terminaste de responderla, la palabra posible apareció tres veces. Hiciste mucho hincapié en eso. ¿Por qué tanto hincapié en lo posible? Porque creemos y defendemos de que trabajando de forma interdisciplinaria podemos realizar cambios muy buenos. Pero no siempre se da y no puedo caer en la universalidad de decir para todos los sujetos va a servir y va a poder permanecer esto en el tiempo. Clarísimo. Natalia, gracias por haberme recibido. No, por favor. Fue un placer que hayamos conversado. Gracias, Gualmente. Gracias. 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 Gracias.